¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Pokémon Ramble! Hoy vamos a ir a la caverna, descender y subir. Como dijo Platón, no debería hablar de esto, ya acabáis el curso. Aquí podéis por ejemplo aprender Gorfus Furia por 17.530 fichas. Bueno, vamos a por la caverna, tres vidas, como siempre, comencemos. Primero, Larvitar y Yamasker. Menos mal que este Minshaw que tengo, puede regenerarse. Wishmurk, Lodre. ¡Wow! Me hice con un Lodre de 777. Bueno, perfecto para el Battle Royale. Del próximo capítulo, el Battle Royale normal. ¡Pupitar ahora! Uno de 778. ¡Nubles! Otro para mí, 767. Otra zona lista. Este Minshaw se amortiza genial de momento. Arbots. Eilis. Eilis. Vale, uno de 779 para mí. Grambuls ahora. Menos mal que con los puños de lenaje me recupero en mil segundos. Y si no, la regeneración ayuda. Y si no, la regeneración ayuda. Como si fueran células madre. Vale, este Ibi fuera. 777. Dunspar. Estos son utilísimos. Ya tengo uno de 787 y otro de 793. Otro Lodre. Este regenerador de 786. Sí, gran bulls. Que me han dejado mareado. Madre mía. Ya perdí mi primera vida. Tengo otro Minshaw. Regenerador. Creo. Tengo que ir comprobándolos. Sí, pero es de sorpresa y de canon. ¡Hala! Un gran bull para mí. 794. Ninguno es el más fuerte porque como tengo uno de 700. Tengo Pokémon de hasta 800 de poder. Sí, los he conseguido fuera de escena. Más Ibi. Más Lodre. Más Pastidio. Más Ibi. Otro Lodre. 768. Vale, la camilla del jefe. Este Minshaw puede irme bien. No tendrá regeneración, pero su palmeo puede irme bien. Vamos a por el jefe. Algo lo decía que íbamos a vernos con él. Un fastidio en la época egipcia. Y un fastidio ahora. Me refiero a que es el Pokémon Sepultura. Cofra Grigus. Vamos allá. Bien. Vale. Cargataqui. Vale. Estoy muy mal. Hora de cambiar a mi crocoro. Tena. Bueno, hemos derrotado a Cofra Grigus sin muñeco, pero hemos salvado la vida. Cojo las fichas, ya tengo 250.471. Salimos de aquí con un resultado final de 86 Pokémon. Obteniendo Laudret. Lupitar. Snubbull. Eevee. Eevee. Tanspar. Tanspar. Loader Regenerador. Granbull. Eevee. Laudret. Laudret. Jamask. Respondor. Bueno, en el próximo episodio nos enfrentamos al Battle Royale normal. Chao. Ger TB.